Tú eres como un ciclón, 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 tú eres como un ciclón, 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 arrastrando con todo, ciclón, ciclón, llevándote en mi vida, ciclón, ciclón, arrastrándome amor, ciclón, ciclón, dejándome una herida, ciclón, ciclón. Ok, señoras y señores, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas, vamos a la pista, vamos a bailarlo bien bonito, hombre que se queda sentado, es porque no quiere bailar, es porque lo tiene chiquito, así que vamos a bailar. Sí, 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 sí. ¿Y dónde está esa parejita que no sale a bailar? ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos! Tú eres como un ciclón, 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 eres como un ciclón, 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 arrastrando con todo, ciclón, ciclón, llevándote en mi vida, ciclón, ciclón, arrastrándome amor, ciclón, ciclón, en todo mi corazón, ciclón, ciclón. ¿Y cómo no bailan en Zapatitos Verdes? ¡Qué rico, mi amor! Y lo seguimos bailando, lo seguimos disfrutando, sí, señores. Hoy en estas festividades, claro que sí, vamos a mover el esqueleto, hombre que todavía no sale a bailar, está bien, está bien, está bien cansado. Ay, 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 hijito, ¿qué pasó? ¿Te pensan los años? Vamos a bailar. Parejita que se queda sentado es porque vino a estar aburrido. Hoy, en esta noche, lo vamos a bailar bien bonito, bien sabroso. Así que dice, maestro, ¡Dick Jack! Matalí, ¿cómo te quiero? Linda muñequita que algún día crecerás, de emociones a mi vida, tú le darás, me alegrarás, y me amarás, y me dirás. Te quiero, Matalí es un hombre, todo en ese mil, pequeño capullito de alegría. Una mirada, como si eres un hombre, si me viste, si me viste, si me viste, si me viste, te quiero. Te quiero. Amores míos. Buenas noches. Matalí es un hombre, todo en ese mil, pequeño capullito de alegría. La mirada, como los bolseros, me arrecen si me dicen, te quiero. Te quiero. Julio Castro, dice orquesta. Oye, qué bonito, ¿cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? Quiero ver dónde está ese hombre bailando con la dama más hermosa de esta noche, por favor. Álcele la mano, la mano derecha, por favor. Solo álcele la mano. Hombre que está bailando con la dama más hermosa, por favor, álcele la mano. A ver, eso. Ahora, quiero que le dé dos vueltecitas, por favor. Dele dos vueltecitas, eso. Uno. Dos. Oye, qué belleza, qué belleza. Ahora quiero ver a las mujeres, por favor. Mujer que está bailando con el hombre más feo de esta noche. Dele dos vueltecitas, a ver, dele, 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 dele. Dele dos vueltecitas, dos vueltecitas. Eso. Ay, ay, ay. ¡Eh! ¡Dialante! Yo no lo tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de haberte querido tanto. Yo no tengo la culpa de haberte amado tanto. Sin pensar que de mí, tú ya te habías olvidado. Solo fui yo de ti, mi corazón has destrozado. Yo no merezco estar así. Yo no merezco estar sin ti. Yo, que te di todo mi amor. Yo, que te di mi corazón. Tú me engañaste. No, 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 no. Tú me engañaste. Tú me engañaste. Te aprovechaste de mi amor. Mataste a mi corazón. Mataste a mi corazón. Tú no mereces perdón. ¿Cómo lo seguimos bailando? ¿Cómo lo seguimos disfrutando? Y yo pregunto, ¿dónde están esas mujeres solteras de esta noche? Oye, qué bonito. No escuché, no escuché. Otra vez, otra vez. ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? Ay, ay, ay. Oye, estas mujeres solteras. Han venido divertidas por acá. ¿Dónde están los hombres solteros de esta noche? ¿Qué pasó? Que no alza la mano. No hay hombre soltero en esta noche. ¡Hombre soltero de esta noche! Uy, papá. No hay hombre soltero. ¿Qué pasó? Dicen como men, el swing de Guayají. El swing de Guayají. Amarradito tu corazón y el mío, nos correrán el camino del amor. Con un besito y también con un suspiro, sé que será más bonito nuestro amor. Amarradito tu, amarradito yo, amarradito yo, viviremos el amor. Amarradito tu, amarradito yo, amarradito yo, amarradito yo, tengo un solo corazón. Cuando tu boca está cerca de la mía, cuando tu boca está cerca de la mía, que seamos un solo corazón. ¿Cómo lo pasamos? Sigue zapateando, sigue zapateando, porque esta noche es de muchos éxitos musicales. La mejor música te la pone Mauricio Arriaga. DJ. Diamante. Hay cosas que en el licor ni la distancia hacen que olviden. Aún cerquen un hoyo su amor por circunstancias imposibles. Hay cosas que en el licor ni la distancia hacen que olviden. Aún cerquen un hoyo su amor por circunstancias imposibles. Por eso me voy a ir a donde nadie me encuentre. Por eso me voy a sufrir y a beber mucho agua al diente. Por eso me voy a ir a donde nadie me encuentre. Por eso me voy a sufrir y a beber mucho agua al diente. Me voy a dejaré y se me ha tenido de pena. De guayabo a guayabo de quedé y se me ha tenido de pena. Eso sí, siempre seré. Como una persona buena. Eso sí, siempre seré. Como una persona buena. De guayabo a guayabo. De guayabo a guayabo. De guayabo a guayabo. De guayabo a guayabo. Y todo este grupito más alegre de esta noche. Alce la mano el grupito más alegre, por favor. Parejista que no alza la mano es porque no se vino polino desodorante. Y ya no jala A ver, por favor ¿Dónde está la parejita más alegre de esta noche? Eso Oiga, qué bonito Cómo lo baila este personaje Bien maravilloso En vivo para ti Sí, señor Vamos a bailar, Maraví Nuestro volumen número dos Desde Gipi Jamba Para el mundo entero La semana empieza Ay, comadre Juana Se murió el compay Mi compadre Tite Y qué triste estoy Murió el compa Tite Y lo entierran hoy Murió el compa Tite Y lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy Para que lo bailen mi gente de Maraví Para que lo bailen mi gente de Guayaquil Sí, señor Puerto Viejo, 24 de mayo Santa Ana Oiga, la ciudad de Manta Ay, comadre Juana Esto desespera Murió el compa Tite Tan bueno que era Murió el compa Tite Qué fatalidad Tan bueno que fuiste Te van a enterrar A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy Mauricio Arriaga Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando señoras y señores Vamos ingresando a la pista por favor Oigan a la parte del fondo todavía hay espacio Venga, venga, pase, bienvenidos y bienvenidas Hey, 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 y todo el mundo arriba las manos sonando las palmas Agua de veneno me voy a tomar Mi guambrita me quiere quitar Dale la vuelta a tu pareja Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Hoy es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Hoy es en mi alma mi primer amor Por el gas y tal no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el gas y tal no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Esos sentimientos que me han traído con el corazón Porque mi cariño solo va a quitar La de zapatitos verdes Como juegan esas cadenas mi amor Mi cariño solo va a quitar Y si tu me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer, allá en la tumba me has de encontrar Agua de veneno me voy a tomar Agua de veneno me voy a tomar, porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar, porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón, voy a hacer en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón, voy a hacer en mi alma mi primer amor Y quiero ver a todo ese grupito más alegre por favor Vamos sonando las palmas, sonando las palmas Parejita que no alza las palmas porque ya está aburrido Vamos a ver, alza las palmas, alza las palmas Por el casitado me pongo a pasear, en este bello campo me pongo a llorar Por el casitado me pongo a pasear, en este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño solo va a quedar Y si tu me dejas sin gratis querer, allá en la tumba me has de encontrar Y si tu me dejas sin gratis querer, allá en la tumba me has de encontrar Muchas gracias, muchas gracias Un cariño grande para toda la colonia ecuatoriana Ayer en la tumba Mauricio Arriaga, en vivo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás